Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo es el funcionamiento del circuito de control de una máquina de soldar por arco que el circuito de potencia ya te expliqué en el vídeo anterior y este era el circuito, ¿vale? Aquí hablábamos de que estos eran los terminales de la tarjeta de control, pues nada, aquí tienes la tarjeta de control, te explicaré cada una de las partes con todo detalle como siempre, así que no te lo puedes perder para saber completamente cómo funciona este tipo de máquinas de soldar. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, para comenzar vamos con la alimentación de esta placa. Esta placa está alimentada con 24 voltios que proceden, como recordarás, de esta fuente de alimentación que obtendría a partir de los 310 voltios rectificados con este doble puente en paralelo y filtrados una tensión de este valor. Estos diodos están aquí para que este condensador de la fuente de alimentación computada no descargue sobre el resto del circuito. Bien, entonces, estos 24 voltios, como te digo, nos llegan aquí. A partir de estos 24 voltios, con este condensador los mantenemos más constantes y fíjate que estos 24 voltios van a llegar aquí, a este regulador de tensión integrado LM7812 encargado de conseguir a su salida 12 voltios, ¿vale? Este diodo está aquí para proteger contra tensiones inversas en este transistor interior que lleva estos LM7812, como ya te expliqué. Y fíjate también que la masa, el terminal común de este integrado, esos 12 voltios, esa masa de 12 voltios, ¿vale? Está también unida a la masa de los 24 voltios. Bien, pues estos 12 voltios, fíjate que se van a utilizar para alimentar a la etapa de excitación que se componen con estos transistores en montaje complementario, estos dos para excitar a estos dos transistores MOSFET y estos dos para excitar a estos otros dos transistores MOSFET. Fíjate que estos cuatro transistores MOSFET están en configuración puente, que ya te expliqué también en un vídeo anterior. Bien, pues esos 12 voltios los vamos a utilizar para alimentar a este integrado, el Ka3525, por el terminal 15. El Ka3525 es un circuito integrado monolítico que incluye todos los circuitos de control necesarios para una regulación PWM, es decir, es el encargado de regular la duración de los pulsos aplicados en los dos terminales de salida. Genera internamente un voltaje de referencia de 5 voltios por el terminal 16, dispone de un amplificador de error, un modulador de ancho de pulso, un oscilador, un bloqueo por bajo voltaje, un circuito de arranque suave y una etapa de salida con los transistores incluidos. El ajuste de frecuencia de oscilación es mediante el capacitor CT conectado al terminal 5 y una resistencia RT conectada al terminal 6. Como has visto en el esquema, el terminal 10 se ha puesto a masa ya que esta entrada de apagado del Ka3525 no se va a utilizar. Y también va a ir para la alimentación de este amplificador operacional CA3140. Bien, además, esos 24 voltios que vendrían por esta línea, los vamos a aplicar a través de estos dos resistores en serie de montaje superficial a el integrado LM7805 consiga a su salida 5 voltios. O sea, que en la tarjeta de control vamos a tener tres tensiones. 24 voltios, 12 voltios y 5 voltios. Bien, como recordarás, a través de este transformador intensidad, este transformador intensidad lo teníamos aquí ubicado en la placa de potencia que era el encargado de vigilar, de sensar la corriente que se consumía de la red de alimentación. Esta corriente se hacía pasar por este primario y se convertía, por este transformador intensidad, en una tensión que enviábamos a la tarjeta de control por el terminal X8. Entonces, esa tensión nos llega aquí, ¿sí? Esa tensión, fíjate que vamos a aplicarla a través de este diodo a estos tres resistores que están en paralelo. ¿Para qué? Para conseguir aquí una tensión que va a ser proporcional a la corriente de consumo de la máquina de soldar. Entonces, cuando la corriente de consumo no exceda de su valor máximo, la tensión que tenemos en estos resistores va a ser insuficiente para que este diodo conduzca y se produzca aquí una tensión y disparemos a este tiristor. En cambio, cuando la corriente sea excesiva de consumo de la red, aquí vamos a tener una tensión mayor y esa tensión va a hacer que la tensión que tengamos en estos resistores va a provocar por aquí la conducción de este diodo. Vamos a tener aquí una tensión lo suficiente como para disparar este tiristor. Entonces, este punto queda unido a este punto, prácticamente. Que este punto, como ya sabes, es masa. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir entonces si este punto es masa? Fíjate. Los 24 voltios que tenemos aquí, los 24 voltios que tenemos aquí, pueden hacer que ahora circule por aquí una corriente, circule también por aquí una corriente, y esa corriente se va a cerrar a masa a través del tiristor. ¿Vale? Con lo cual, se nos van a iluminar estos diodos LED. Indicadores de que hay una sobrecorriente consumida por la máquina. Bien. Fíjate que también, que también, este punto podría ser también masa, es decir, está conectado a masa, cuando este transistor se sature. Porque imagínate que el consumo de corriente, pues es correcto, y este tiristor no está activado, no se ha disparado. Bien. ¿Qué pasa con este transistor? Fíjate. Este transistor tiene aquí estos dos resistores, que actúan de divisor de tensión, y la tensión que tengo en este punto, fíjate que, a través del contacto del termostato, está unido a masa. Está unido a masa. Es decir, que entre este punto y este punto, no hay tensión. Por lo tanto, este transistor está al corte. Pero, ¿y qué ocurre si el termostato detecta una temperatura alta? Que abre su contacto. Por lo tanto, entonces, este punto de aquí, ya no está a masa. Y este punto, ¿a qué tensión está? Fíjate que, aquí, en esta línea de 24 voltios, en esta línea de 24 voltios, aquí tengo 24 voltios, y me encuentro con esta resistencia, en serie con esta, y con esta. Es decir, que estas tres resistencias, forman un divisor de tensión. Como aquí tengo 24 voltios, aquí, voy a tener una tensión suficiente, para saturar este transistor, y entonces, este punto, se lleva a masa. Y automáticamente, lo que va a ocurrir, es lo mismo, que se nos va a iluminar, los diodos, indicadores de que hay ahí, un problema de sobretemperatura. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con estos transistores? Mira, fíjate. Cuando este punto de aquí, no está a masa, ¿a qué tensión está? Esto está abierto, esto está abierto, está esta tensión, ¿no? ¿Y qué tensión hay aquí? Fíjate que por aquí, no hay corriente, no puede circular corriente. ¿Vale? La corriente, aquí hay 24 voltios, la corriente, la única manera que tiende de cerrarse, es a masa. Pero por aquí, no circula corriente, porque no puede ir hacia arriba. ¿Vale? Tampoco puede ir hacia abajo. Entonces, aquí no hay tensión, y los 24 voltios, los tengo aquí. O sea, que aquí tengo 24 voltios. Es decir, este diodo no conduce. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con este transistor? Fíjate, aquí tengo 24 voltios, tengo esta resistencia, este diodo, otra resistencia, y otra resistencia. Entonces, este transistor va a estar saturado. Porque voy aquí, voy a tener una tensión. ¿Vale? Esta, esta y esta, entra aquí, aquí 24 voltios, aquí voy a tener una tensión suficiente, como para que éste conduzca. Y la tensión colector-emisor, será pequeña, e impedirá que este transistor, sature. Por lo tanto, este transistor va a estar al corte. Es decir, que su colector va a estar ahí, abierto. No está conectado a masa. ¿Vale? ¿Y qué pasa con este colector? Que está conectado al terminal 8. El terminal 8, de este regulador, que se encarga de generar esas ondas cuadradas, para conmutar estos transistores, y hacer la conmutación. Bien. Pues, ese terminal 8, ese terminal 8, aquí lo tenemos, es el arranque suave. ¿Y qué va a ocurrir? Que, cuando el circuito se le aplique a la alimentación, este condensador, que tengo aquí, va a ir desde cero, cargándose, y aumentando la tensión en el punto 8. Entonces, se va a empezar, a producir, la oscilación, pero, paulatinamente. ¿Vale? Lo que se llama un arranque suave. Pero, mientras que ese terminal, esté desconectado, ¿vale? Porque no lo tengo echado a masa. Pero, ¿y qué pasa si este transistor se satura? ¿Qué tendría que ocurrir? Claro, porque si se satura, fíjate que el colector, estaría a masa. Y si este punto lo echó a masa, automáticamente, lo que tendremos es que, el circuito, deja de haber señal, por las salidas 11 y 14. Las salidas 11 y 14, son las que van a aplicar los pulsos, ¿vale? Estos pulsos, estos pulsos, estos pulsos que tengo aquí, estos pulsos que tengo aquí, son los que salen por las salidas, para que los transistores vayan conmutando, y podamos regular la tensión, y por supuesto, la corriente de salida. Bien, entonces, si este terminal 8 está a masa, no oscila, y no funciona. Si el terminal 8 lo tengo desconectado, este transistor está al corte, pues sí, lo que se va a producir, sería otra vez la carga de este condensador, y el arranque suave. Bien, entonces, la pregunta era, ¿cuándo ocurre que este transistor esté saturado? Pues bien, cuando este transistor conduzca, o este transistor conduzca, es decir, cuando aquí tengamos masa, porque este diodo va a conducir. Entonces, si este diodo conduce, fíjate que entre este punto, en su ánodo, y masa, entre este punto y este punto, voy a tener una tensión de 0 a 6 voltios, insuficiente, para que esta tensión consiga, conducir a este transistor. Repito, si la tensión en este punto, es de 0 a 6, respecto a masa, bueno, sería 0 a 6 más algo, que nos va a ver en colector emisor, o en este transistor, pero siempre insuficiente, para conseguir aquí, los 0 a 6 voltios, que arranque este, y sature este transistor, 0 a 7, ¿vale? Entonces, este transistor, está al corte, cuando este o este, está en saturados, es decir, cuando tengamos un exceso, de corriente, o cuando tengamos un exceso, de temperatura, con lo cual, al pasar este, al corte, este transistor, ahora ya puede conducir, porque ahora tengo aquí, 24 voltios, y circulará una corriente, a masa, se activa, se satura, y el colector, pasa a masa, prácticamente, y entonces, deja de, funcionar, es decir, que cuando hay un exceso, de corriente, o un exceso, de temperatura, satura, satura, este transistor, y echa, amasa, el terminal 8, deteniéndose, la oscilación, y por lo tanto, dejando de tener, corriente, y tensión, en la salida, bien, por otro lado, decíamos, que, este integrado, genera aquí, 5 voltios, ¿para qué queremos 5 voltios? bueno, pues para, esta parte de aquí, esta parte de aquí, va a ser la encargada, de regular, la intensidad de salida, ¿cómo? pues muy fácil, vamos a ver, mira, lo que tengo aquí, es un amplificador operacional, que está, en un montaje, como sumador, inversor, y dirás, y como, llegaste a esa conclusión, lo primero que hago, es, cuando estoy en un circuito, de corriente continua, como en este caso, es, quitar los condensadores, los condensadores, en corriente continua, constante, son, circuito abierto, ya sabes que, ¿para qué se ponen los condensadores, en corriente continua? bueno, pues, para amortiguar, esas oscilaciones, porque, yo cuando, muevo este, cursor, lo puedo mover, bruscamente, y, para evitar, que la tensión, varíe bruscamente, coloco aquí, un condensador, y así amortiguo, esa variación de tensión, la hago, que no sea tan, brusca, también, ¿para qué se ponen? porque, aunque tengo tensión continua, la tensión, no es continua, constante, sino que tiene una ondulación, ya que el circuito, está regulando, y está variando, las condiciones de funcionamiento, corriente continua, pero variable, entonces, se ponen estos condensadores, que actúan de filtro, que actúan para estabilizar, y que no oscile, el amplificador operacional, ¿vale? entonces, si he quitado, estos condensadores, es más fácil, razonar, y estudiar el circuito, mira, aquí, tengo este, potenciómetro, que es el de ajuste, para regular la intensidad, entonces, lo que estoy regulando aquí, es la tensión, en este cursor, ¿vale? porque, fíjate, tengo 5 voltios, en este extremo, y este, esta resistencia, la está en serie, con esta otra, y aquí tengo más, entonces, tengo, 5 voltios, entre este punto, y este punto, que se van a repartir, esos 5 voltios, una parte para aquí, ¿vale? y otra parte para aquí, para esa, pequeña resistencia, bien, y este potenciómetro, este cursor, ¿qué va a hacer? bueno, pues voy a elegir, una tensión alta, cuando esté en este punto, que serán los 5 voltios, ¿vale? porque aquí tengo 5 voltios, o sea, que cuando muevo el cursor, hacia arriba, tengo 5 voltios, en este punto, y cuando muevo el cursor, hacia abajo, tengo una pequeña tensión, que es la que hay aquí, en esta resistencia, bien, entonces, repito, en este punto, tengo una tensión variable, con este potenciómetro, bien, además, tengo un ajuste interno, en la máquina, tengo aquí una resistencia ajustable, tengo un potenciómetro aquí, de ajuste, que, pues nada, cuando el cursor está arriba, está anulado, y cuando el cursor está abajo, tengo toda la resistencia, a los 20 kilómetros, también ese, esto, esta resistencia variable, está en serie con esta otra resistencia, y a su vez está en serie con todo este bloque, y este bloque son estas dos en serie, en paralelo con esta, con lo cual aquí tengo, una resistencia equivalente, que está en serie con esta, total, que lo que tengo aquí, es una resistencia variable, ¿vale? y a una tensión, que ajusto con el potenciómetro, bien, y por otro lado, también tengo, aquí 5 voltios, aplicados a este, a esta resistencia de 100K, y ello, tengo esta rama, y esta rama, o sea, que esta rama va a aportar una corriente por aquí, y esta rama, también va a aportar otra corriente, por aquí, ¿qué tengo? tengo también otra rama, fíjate, esta es la resistencia sum, que teníamos en el circuito a la salida, esta, la corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, que estaría circulando así, va a hacer que en esta resistencia, tengamos una tensión con esta polaridad, y esta tensión, la llevamos aquí, a estos terminales, entonces, esta tensión, la vamos a llevar aquí, y, lo que llego a la conclusión, es que, esa resistencia, va a hacer que, la tensión en este punto, sea contraria a la tensión que tengo aquí, es decir, aquí voy a tener una tensión negativa, tengo que tener una tensión negativa, mira, para que lo vea más claro, lo tengo aquí, lo tengo aquí dibujado, ¿vale? lo tengo aquí dibujado, esta sería la resistencia sum, la corriente, de salida de cortocircuito, vendría por aquí, generará aquí y aquí, una tensión, esa tensión, aparece en la resistencia de 1K, ¿vale? y lo que vamos a conseguir es que, por esta resistencia, la de 5K1, ¿vale? va a venir una corriente, pero en este sentido, ¿vale? va a producir aquí una tensión, así, por aquí va a venir otra intensidad, ¿vale? estas dos intensidades se suman, vienen por aquí, y se mezcla con la de aquí, y continúa por aquí, ¿vale? entonces, fíjate el sentido de esta intensidad que llamé I3, ¿eh? que llamé I3, ahora, aquí tengo los 5 voltios, lo que decíamos aquí, tengo aquí los 5 voltios, a través de la resistencia de 100K, ¿vale? pero aquí, claro, la corriente viene del positivo, va en este sentido, y aquí todo este otro mogollón, que era lo que te había comentado, entonces, bueno, pues nada, con esta resistencia ajustable, y con esta resistencia, lo que estoy haciendo es, ajustando una tensión aquí, y ajustando una corriente aquí, I1, que va a circular en este sentido, ¿vale? estas dos se suman, ¿sí? y se van a restar a esta, entonces, la corriente que viene en este sentido, la corriente que viene en este sentido, una parte irá para aquí, y la otra parte, sería en el sentido contrario, por eso he puesto, menos I2, menos I1, y menos I2, entonces, lo que estoy viendo, es que, se resta, la corriente, proporcional, a la tensión, que causa la corriente de salida, de cortocircuito, esta corriente I3, es proporcional a la corriente, que causa la corriente de cortocircuito, y estas son las dos corrientes, esta fija, y esta variable, que yo ajusto aquí, entonces, aquí voy a tener una tensión, que va a ser positiva, debido a la corriente, que sale, de cortocircuito, y negativa, debido al ajuste, que yo hice aquí, entonces, aquí voy a tener una tensión, que puede ser, alta o baja, si la corriente de salida, aumenta, esta, esta tensión, va a ser positiva, y va a aumentar, si, la corriente, que yo ajusto aquí, la tensión, que yo ajusto aquí, aumenta, esta aumenta, y esta tensión disminuye, bien, esta tensión, que sale, de este amplificador operacional, a donde va, esa tensión, que sale, de este amplificador operacional, fíjate, que va aquí, a este, transistor, a este divisor de tensión, entonces, la tensión de salida, la tensión de salida, cuando aumenta, la tensión, en este punto, entre colector y emisor, disminuye, fíjate, si esta tensión aumenta, esta tensión aumenta, el transistor, deja pasar más corriente, y la tensión colector y emisor disminuye, si la tensión colector y emisor disminuye, fíjate, que lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, es disminuyendo la tensión, en el terminal 9 vale el terminal 9 es la tensión que se va a comparar vamos a ver el voltaje aplicado en el terminal 9 y que corresponde con la tensión colector emisor que te había comentado se introduce por este comparador y esa tensión a medida que va aumentando qué es lo que conseguimos si esa tensión aumenta fíjate que lo que estamos haciendo es comparándola con la tensión que genera el oscilador en dientes de sierra entonces el resultado de la comparación a la salida de este comparador que va a ocurrir que cuando la tensión es pequeña la anchura de los pulsos en la salida es pequeña sin embargo a medida que esa tensión va aumentando que esa tensión va aumentando los pulsos los pulsos son mayores es decir duran más o sea que lo que estás viendo es que cuanto mayor sea la tensión en el terminal 9 la anchura de los pulsos es mayor y por lo tanto van a estar los transistores más tiempo en conducción fíjate que aquí tienes la señal que estaríamos recibiendo de la salida y la salida b y siempre vamos a tener un tiempo muerto en donde nunca van a coincidir las dos salidas activadas entonces estás viendo como la oscilación va generando esa anchura de los pulsos este pulso puede ser más ancho o más estrecho en función de la tensión que apliquemos en el terminal 9 en conclusión si yo aquí aumento la tensión en este punto o sea quiero demandar más corriente aumento que la tensión en este punto la corriente y su 1 aumenta se aumenta la corriente y su 1 la tensión aquí a la salida de este amplificador operacional va a disminuir va a disminuir qué pasa si la tensión de salida de este amplificador operacional disminuye qué pasa si la tensión de salida aquí en este punto disminuye que este transistor como disminuye la tensión en este punto va a conducir menos es decir que la tensión en colector emisor va a aumentar y si la tensión colector emisor aumenta aumenta la tensión el terminal 9 y lo que se produce es un tiempo mayor de conducción es decir los transistores van a estar trabajando más tiempo es decir fíjate va van a pasar aquí así es decir este es el tiempo en que están conduciendo vale a este a esta señal que conducen más tiempo por lo tanto a conducir más tiempo aportan más energía a la salida y van a aportar más corriente a la salida hasta cuando hasta cuando hasta que se produzca el equilibrio es decir hasta que la corriente de salida haga que la tensión aquí hasta que la corriente de salida haga hasta que la corriente de salida que circula por eso haga que la tensión aquí sea la correcta para conseguir estabilizar esto es un poco complicado a veces de entender vale que hay un punto en de equilibrio donde esto se equilibra con esto y aquí tenemos una tensión ni grande ni pequeña la que corresponda y aquí tenemos una tensión y aquí tenemos una onda cuadrada que va a tener un tiempo de conducción para conseguir la corriente de salida para conseguir la tensión correcta para conseguir que se establece en ese punto vale bien más cosas esta parte de aquí esto es una un voltímetro simplemente lo que estamos aquí es visualizando la tensión que yo he ajustado aquí esa tensión se corresponde con una intensidad o sea que lo que tú ves aquí realmente es una intensidad un valor pero realmente quiero decir realmente lo que tú ves aquí es una tensión pero lo que está indicando eso en la intensidad vale y gracias a este a esta resistencia también la puedo puedo ajustar vale para que la corriente sea la correcta esto se hace en fábrica estos ajustes se hacen en fábrica bien vamos a pasar entonces a esta parte de aquí no este va a oscilar en función del valor de esta resistencia y de este condensador sí también vamos a tener aquí en terminal 2 vamos a tener los 5 voltios constantes vale y esta parte de aquí del amplificador de error no se está utilizando en esta parte de aplicador de error no se está utilizando ya se está aplicando directamente la tensión en el terminal 9 para conseguir pues la duración de los pulsos que van a salir por el terminal 11 y el terminal 14 vale entonces este transistor cuando está aquí tengamos una señal en alto va a conducir y este va a estar al corte con lo cual este punto se pone en alto y lo que va a hacer es que estos transistores conduzcan en los correspondientes vale fíjate que este punto h está excitado por estos cuatro transistores como te dije y siempre vamos voy a tener en conducción este transistor y este en un semiperiodo y en el otro semiperiodo ese transistor y ese transistor vale de tal manera que la corriente esos 24 voltios vendrían por aquí vendrían por aquí circularían por aquí irían ahí y retornarían a través de este a más vale a más eso en un semiperiodo con lo cual tendríamos aquí terminal positivo terminal negativo cuando están en conducción como te dije este transistor y este transistor bien que ocurre en el otro semiciclo ahora la corriente va a venir por aquí este transistor es el que me va a conducir viene por aquí llega aquí y aquí va este está el corte aquí va a conducir así de c o sea que va a generar aquí la polaridad contraria viene por aquí circula por este y circula por aquí que este es el que está en conducción y a más vale si es cierto es muy importante que nunca nunca pueden conducir los dos transistores a la vez es decir que voy aquí vamos a tener un tiempo muerto por muy ancho que esté que sea este pulso siempre voy a tener que un tiempo muerto para darle tiempo a la conmutación vale para que éste deje de conducir que éste deje de conducir espere un tiempo para que éste se entre conducir y así aseguremos que nunca se va a producir la conducción de los dos transistores porque tendríamos un cortocircuito bien aquí también tenemos un condensador que fíjate que este condensador la tensión positiva venir por aquí lo va a cargar así a más vale y aquí tendríamos un condensador también en paralelo con como ves entre este punto y más y más para estabilizar y para también aportar energía y los condensadores aportan picos de corriente y lo que hacen es amortiguar la tensión sí fíjate que hubo mucho aquí hay mucha tela que cortar vale entonces bueno creo que no me queda nada nada más por explicarte si hay alguna duda bueno pues aquí tendríamos la tensión es alterna que se aplicaría como ya te expliqué por el terminal x7 a este transformador y en los correspondientes transistores de potencia vale esto ya te lo expliqué en el vídeo anterior pues nada espero que lo hayas entendido que haya disfrutado y a otro día más chao gracias 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 pete y